Gracias por dar clic en este vídeo, ahora sólo disfruta y suscríbete y apoya a este canal comprando una membresía, enlaces abajo. Capítulo 51. En 1831, el puerto de Galveston en Texas se llenaba con largas filas de inmigrantes. Eran personas que habían escuchado en Europa acerca del programa de colonización inmigrante del imperio mexicano y que decidieron embarcarse en este nuevo destino. Había una gran diversidad de nacionalidades. Los más numerosos eran españoles, irlandeses y alemanes, pero también había una cantidad considerable de italianos, polacos, suecos y noruegos. Mamá, ¿a dónde vamos? preguntó un niño pequeño. Nos dijeron que cuando lleguemos aquí, el gobierno del imperio mexicano nos asignará un asentamiento. Cariño, ¿podrías preguntar cuánto tardará el proceso? le dijo la madre al padre, quien, con tres hijos a su cargo, apenas podía mantener la calma. Sí, dame un momento, iré a averiguar. Harry se acercó a un empleado de la oficina de inmigración. ¿Sabe cuánto tardará la asignación del asentamiento? preguntó. Últimamente hemos recibido muchos inmigrantes, por lo que podría tardar un poco. Aún así, no deberían esperar más de un día. La familia de Harry fue asignada a un alojamiento temporal para inmigrantes. Desde afuera, el enorme complejo tenía un aspecto sombrío, como un campamento o un centro de detención, pero por dentro era aceptable para una breve estadía. Al día siguiente, el empleado de inmigración regresó con noticias. Tienen suerte. A tu familia la asignaron aquí mismo, en Texas. Si les hubieran asignado California, habrían tenido que hacer un viaje larguísimo. Tendrán que ayudar a construir el asentamiento, pero al menos hay una ciudad cercana, así que no estarán completamente aislados. Muchas gracias. El funcionario reunió a las familias asignadas al mismo asentamiento. Había personas de distintas nacionalidades y la barrera del idioma era un problema, pero afortunadamente, en cada grupo había alguien que hablaba español. Los que hablaban español rápidamente se convirtieron en los líderes naturales de sus grupos. Al observar esto, Harry decidió que aprender español debía ser su prioridad. Había escuchado que no estaba tan lejos, pero no esperaba que nos llevaran en diligencias, comentó Harry sorprendido. Sí, amor. Todo parece ir según lo prometido en los folletos de la empresa de inmigración, respondió su esposa. Recibieron todos los beneficios que la compañía de inmigración había publicitado y el proceso de asentamiento avanzaba sin problemas. Pronto llegaron funcionarios y arquitectos, quienes ayudaron a construir el nuevo asentamiento. Además, la empresa Ríos Express facilitó el transporte hacia ahí desde la cercana ciudad de San Antonio. El tiempo pasó rápidamente. Dos años después, en 1833, su esposa se acercó con un aire de inquietud. —Cariño, he oído algo raro hoy. ¿Crees que sea verdad? —¿Qué escuchaste? —preguntó Harry, notando que el tono de su esposa era más reservado de lo habitual. Se rumorea que las tierras asignadas a los inmigrantes que llegan desde Europa son diferentes de las que reciben los que vienen a través de Estados Unidos. ¿De verdad se dice eso? Harry recordó las veces que había viajado a la ciudad. Las idas y venidas eran responsabilidad de él y de otros hombres del pueblo. Pensó en lo que había visto, había muchas granjas en los alrededores de la ciudad. Ahora que lo pienso, es extraño. A ellos les habían asignado 120 acres de tierra. Cuando la compañía de inmigración anunciaba que darían entre 100 y 160 acres, Harry había asumido que recibirían sólo 100 acres, así que estaba satisfecho con los 120. Los funcionarios le habían explicado que la calidad de la tierra, la proximidad a la ciudad y el hecho de que era un asentamiento inicial eran factores que se habían considerado para darles esa cantidad. Sin embargo, las granjas que había visto en los alrededores de San Antonio parecían mucho más grandes. Tal vez esos que venían de Estados Unidos realmente recibieron tierras más grandes, pensó. Harry reunió a los hombres del pueblo. Ah, Harry, yo también escuché ese rumor, dijo uno de los hombres. El rumor ya parecía haberse extendido bastante. Lo comprobé, y parece que es cierto. Nick, quien era conocido en el pueblo por su buen manejo del español y por ser una especie de informante, fue quien habló. Nick, es cierto, ¿por qué no dijiste nada antes? Esto es completamente injusto. Eran inmigrantes igual que ellos, pero los que venían desde Estados Unidos recibían tierras más grandes, ¿por qué tenía que ser así? Nick, con un rostro serio, respondió. En realidad, me dieron una advertencia. ¿Una advertencia? Sí. Como dices, no es justo, así que fui a investigar. Después de un par de días de hacer preguntas en la ciudad, unos tipos grandotes se me acercaron y me amenazaron, diciéndome que dejara de husmear. Así que tuve que volver sin más, y eso fue ayer. Entonces, ¿crees que es verdad? Estoy casi seguro. Esos tipos pertenecen a la milicia de Texas de Stephen Austin, los he visto antes. Vaya, Stephen Austin. Las colonias de Texas estaban expuestas a múltiples peligros. Los criminales y las bandas eran una amenaza constante, al igual que los nativos de Texas, pero el enemigo más temido era la tribu Comanche. Aunque en cada pueblo había funcionarios enviados por el gobierno, una pequeña fuerza de guardias y algunos vigilantes locales, la verdadera amenaza requería una defensa mayor. Cuando los Comanches atacaban, lo hacían en grupos de mil guerreros o más. Por eso, se necesitaba una fuerza más grande como la milicia de Texas, un grupo que había sido fundado por Stephen Austin, el pionero de la colonización de Texas. Aunque al principio se creó para defenderse de los Comanches, con el tiempo se había convertido en una fuerza que controlaba gran parte de la seguridad en Texas. Es de conocimiento público que el gobernador también está en los bolsillos de Austin con sobornos. No hay esperanza con eso, se lamentó Nick. ¿Deberíamos ir hasta Ciudad de México y reportar la situación? ¿Y qué les dirías, que nos devuelvan las tierras porque las nuestras son más pequeñas? El gobierno de México está al tanto de que Austin mantiene a los Comanches a raya, por eso lo dejan hacer lo que quiera. Tienes razón, maldita sea. Aunque había resentimiento hacia Stephen Austin, era innegable que su milicia mantenía a los Comanches bajo control. Brian Tyler, un estadounidense, había entrado en Texas haciéndose pasar por un comerciante. Siguiendo las órdenes que había recibido, esparció rumores y logró su objetivo, reunirse con el influyente Stephen Austin. —Dicen que vendes armas, es cierto —preguntó Austin. —Sí, lo es, respondió Brian. Para Austin, la cantidad de armas disponibles era crucial. Aunque lograba desviar algunas armas sobornando a funcionarios y al gobernador, no eran suficientes para la creciente necesidad de defensa. Parece que has encontrado una manera de conseguir armas de Estados Unidos. Compraré todas las que tengas. Pero me gustaría que me suministraras en exclusiva. Austin, sin pensarlo mucho, pidió la exclusividad del suministro. Siempre tan directo, digno del Padre de Texas. Estoy de acuerdo. Son armas antiguas, pero tengo varios cientos de mosquetes listos para vender. Quieres comprarlos todos. El título de Padre de Texas sólo lo usaban Austin y su círculo cercano, pero Brian lo utilizó como si fuera de conocimiento público, lo que agradó a Austin. —Sí, cómpralos todos, tienes suficientes balas. Austin, de buen humor, preguntó con una sonrisa. —Sí, si compra todas estas armas, en lugar de ser conocido como el Padre de Texas, podrían llamarlo el Amo de Texas. —¿Y ja, 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 el Amo de Texas? Me estás halagando demasiado. ¿Quién se atrevería a desafiar a Stephen Austin en Texas? Aunque, cuando terminen de construir el ferrocarril, las cosas podrían cambiar. —¿M, el ferrocarril? Cuando el ferrocarril conectara Ciudad de México con Texas, las circunstancias cambiarían considerablemente, esa era la insinuación. —Ya tengo bastantes problemas con esos de Ríos Express. En los últimos tres años, los de Ríos Express habían extendido sus operaciones hasta Texas, complicando aún más la situación al tener sus propios guardias armados. La milicia local de Texas y las fuerzas de seguridad en los pueblos podían ser fácilmente controladas con sobornos, pero los de Ríos Express no caían en esas trampas tan fácilmente. —Son una molestia —pensó Austin. Con la combinación de las fuerzas locales, las milicias de los pueblos y los guardias de Ríos Express, la mayoría de las amenazas podían ser neutralizadas. Esto significaba una disminución en la influencia de Stephen Austin. —Ha sido un buen trato —dijo Brian, sin revelar demasiado de sus verdaderas intenciones. Ya había logrado plantar dos ideas clave en la mente de Austin, el amo de Texas y el ferrocarril. Con un apretón de manos, Brian se marchó sin remordimientos. Stephen Austin, sin embargo, quedó sumido en sus pensamientos. Llamó a Jonathan y Michael, los dos principales tenientes de su milicia. Con el aire lleno del humo de su cigarro, Austin rompió el silencio. —¿Cuándo el ferrocarril esté terminado, qué crees que pase? Aunque no mencionó a nadie directamente, la pregunta iba dirigida a Michael, el tercer al mando, quien era el cerebro de la milicia gracias a su educación universitaria. —Si miramos la política centralizadora del imperio mexicano, muchas cosas cambiarán. —Se más específico —ordenó Austin. Lo más probable es que el gobierno central quiera disolver la milicia o incorporarla al ejército regular. —Maldita sea. Esos del gobierno central nunca nos ayudaron contra los Comanches y ahora quieren interferir —dijo Austin, olvidando convenientemente que él mismo había bloqueado las solicitudes del gobernador para recibir más tropas. Para Stephen Austin, ni él ni su gente se consideraban realmente mexicanos. Su preocupación crecía. La historia del mayor Ricardo era realmente una montaña rusa. —Vaya, eso fue terrible. —Hiciste un gran trabajo. —Gracias. El capitán Ricardo y su tripulación habían salido de Texas en la primavera de 1830 con el apoyo de caballos y llegaron a Ciudad de México a salvo. Vaya, fue toda una odisea, pensé. Habían tardado dos años en regresar desde Nueva Orleans hasta Ciudad de México. Su viaje por Texas había estado lleno de obstáculos, enfrentamientos con bandidos, ataques en aldeas por las que pasaron, todo un caos. Es un milagro que nadie muriera. Sí, tuvimos mucha suerte. La situación en Texas no parece nada normal. ¿Nadie escuchó tus informes? Presenté informes a mis superiores, pero fueron ignorados. Después de eso, fue reasignado a Veracruz, donde había estado ocupado con la nueva flota naval. Ese superior merece ser sancionado. La situación en Texas es grave. Stephen Austin estaba violando sus acuerdos con el gobierno del Imperio Mexicano. Entre las condiciones se encontraba la obligación de asentar a inmigrantes mexicanos y estadounidenses en una proporción de 1 a 1. Además del uso obligatorio del español. También parecía estar ignorando la reducción en la extensión de tierras que yo había establecido. El Imperio Mexicano envió gobernadores y funcionarios a la región. Si no han presentado informes sobre esto, entonces. Parece que Stephen Austin ha estado sobornando al gobernador y a los funcionarios. Sí, también lo creo, respondió Ricardo. Estados Unidos había intentado comprar Texas a toda costa, incluso ofreciendo sobornos. Mientras tanto, Stephen Austin se comportaba como si fuera el rey de Texas. Al combinar estos dos factores, una sensación de mal augurio comenzó a surgir en mi interior. Me alegra mucho que haya sobrevivido, Ricardo, le dije. Gracias, Alteza. Aún no ha estallado ningún incidente, así que esta vez podré actuar con antelación. Mayor Ricardo, tengo una tarea que sólo tú puedes hacer. Lo que sea, Alteza. Sólo deme la orden. Adopté un tono serio y Ricardo respondió con igual seriedad. Quiero que te hagas cargo de nuestra agencia de inteligencia. Agencia de inteligencia. ¿Acaso el imperio mexicano ya tiene una agencia secreta dedicada a la información? Preguntó Ricardo con una mezcla de expectativa y sorpresa. No, planeo crearla ahora. Tú serás el primer director. Juro por mi vida que cumpliré con la misión. Aunque Ricardo pareció desconcertado por un momento, rápidamente aceptó la realidad. Era la elección obvia, ya que él era el único con algo de experiencia en actividades similares a la inteligencia. De Esteban, quien me acompañó a Cuba, también podría haber sido una opción, pero su misión allí no fue propiamente una operación de espionaje. Esteban había pasado un tiempo disfrazado de trabajador portuario, pero lo único que hizo fue contar números y regresar con poca información valiosa. En cambio, Ricardo había acumulado mucha más experiencia. Aunque su misión en Cuba no logró transmitir la información a tiempo, eso fue por un desastre natural. No fue su culpa. Inicialmente, había buscado a Esteban pensando que necesitaba a alguien con habilidades en inteligencia, pero ahora que había encontrado una opción mejor, no había razón para esperar. Es obvio que los estadounidenses están tramando algo. En esta época, Estados Unidos tampoco tenía una agencia de inteligencia centralizada y cegaramente carecían de experiencia en operaciones de espionaje. La mejor estrategia era aplastar cualquier intento torpe de conspiración desde el principio. Capítulo 52 Después de enviar al mayor Ricardo a Texas, el príncipe llamó a su arquitecto jefe. El arquitecto jefe entró en la sala. Su Alteza, ¿me ha llamado? Tendré que ausentarme del sitio por un tiempo. Tendrás que encargarte de las obras temporalmente. Sí, su Alteza. ¿Puedo preguntar cuánto tiempo tomará su ausencia? Probablemente movilizaría al ejército, solo por precaución. Sin embargo, parecía que esta vez sería más corto que la campaña en California. Llevar al ejército hasta Veracruz en tren y luego embarcar hacia Texas no tomaría ni dos semanas. Ahora que lo pienso, qué insensato fue ir y volver de California. Unos tres meses deberían bastar. Sí, creo que podemos manejarlo en ese tiempo. Bien. No me iré de inmediato. Organizaré todo para partir mañana, así que no te preocupes demasiado. Gracias. Primero, revisemos el estado actual de las obras. Habían pasado diez meses desde su llegada a Veracruz y muchas cosas habían cambiado en ese tiempo. El príncipe y el arquitecto jefe se acercaron a una gran mesa. Sobre la mesa había mapas del puerto de Veracruz, planos de construcción y documentos detallando el progreso de las obras. El arquitecto jefe señaló varias áreas de la mesa mientras explicaba. Su Alteza, la ampliación de la ciudad portuaria y la construcción del astillero avanzan rápidamente. Los materiales de construcción y los trabajadores se han suministrado sin problemas y la obra marcha según lo previsto. Entiendo. Muchos trabajadores agrícolas de la península de Yucatán, comenzando con los de la familia Escalante, habían sido trasladados a Veracruz. El diputado Escalante ha sido de gran ayuda. Con una tarifa de introducción muy baja, lograron atraer a los campesinos de Yucatán. Cuando el príncipe heredero solicitó apoyo, y con la colaboración del poderoso diputado Escalante, los terratenientes no dudaron en liberar a muchos campesinos que en realidad no necesitaban. Gracias a ello, en los últimos ocho meses llegaron más de cincuenta mil trabajadores desde Yucatán. No podíamos emplear a todos en las obras del puerto, así que tuvimos que distribuir a muchos a otros sitios de construcción y empresas. De los trabajadores que llegaron, sólo contrataron a los necesarios para las obras en Veracruz. El resto fue enviado a proyectos ferroviarios, construcción de presas y otras compañías a lo largo del país. El recién formado servicio de inteligencia continuaría monitoreando, pero parecía que estas medidas habían evitado la posible guerra de castas en Yucatán. Logramos detener una rebelión potencialmente peligrosa más fácilmente de lo esperado. Entonces, ¿cuánto progreso dirías que hemos hecho? La ampliación de la ciudad portuaria está al treinta por ciento y la construcción del astillero al veinte por ciento. Ya veo, parece que el proyecto completo no será breve. Con este ritmo, al cabo de diez meses, significaba que la obra tomaría casi tres años en total. Los trabajadores ya están acostumbrándose al trabajo en construcción y la capacitación en el sistema métrico ha terminado, así que la velocidad aumentará. Entendido. Vamos al sitio a verificar el progreso personalmente. Era como si toda la ciudad estuviera en construcción. Por donde mirara, se veían trabajadores indígenas mayas. La ciudad está llena de vida. Veracruz, el puerto más grande de México, ya era una ciudad bulliciosa, pero ahora, con tantas obras en marcha, estaba viviendo una época de auge. Todos los alojamientos y restaurantes estaban siempre llenos, y las tiendas locales disfrutaban de una época de grandes ventas. El arquitecto jefe y yo inspeccionamos meticulosamente todos los sitios de construcción en la ciudad. Todos están siguiendo el diseño al pie de la letra. Gracias a que has asignado a los arquitectos adecuados en el momento justo. No, es gracias a la excelente dirección de Su Majestad. Al día siguiente, revisamos el progreso de la construcción del puerto y el astillero, asegurándonos de cómo avanzarían las obras en mi ausencia. Cecilia, parece que tendré que ir un momento a Texas. ¿Puedo ir contigo? No, no te preocupes. Será un viaje corto. Mientras tanto, quédate en Ciudad de México. Yo también pasaré por allí antes de irme a Texas. Está bien. Diego, ayúdame a empacar. Sí, Su Majestad. Dejamos la pequeña casa en la que habíamos vivido como recién casados durante los últimos diez meses y a la que le habíamos tomado cariño. Como regresaríamos pronto, no llevamos todas nuestras pertenencias. Mientras volvíamos en tren desde la estación de Veracruz, Cecilia me preguntó. Querido, ¿qué ha sucedido en Texas? Aún no ha pasado nada, pero tengo la sensación de que algo está a punto de suceder. Tan pronto como llegué a Ciudad de México, busqué a mi padre. Eh. Jerónimo, ¿ya has terminado la construcción del astillero? No, padre. Vengo porque necesito pedirte un favor. ¿Un favor? ¿Por qué has venido personalmente en lugar de enviar una carta? ¿Qué ha sucedido? Como siempre nos comunicábamos por cartas, mi padre me miró intrigado. Hay señales inquietantes en Texas. ¿Señales inquietantes? ¿Algo como lo que pasó con los nativos en California? En cuanto mencioné las señales inquietantes, Agustín uno frunció el ceño, como si ya tuviera un dolor de cabeza. Esta vez no ha sucedido un incidente como lo de los chumás, pero viendo la situación, tengo un mal presentimiento. Menos mal que aún no ha ocurrido nada grave. Si intervenimos rápidamente, podremos controlarlo más fácilmente. Pero, ¿a qué te refieres con la situación? Resumí lo que el mayor Ricardo me había contado, empezando por su misión como informante en Cuba y la investigación sobre la situación en Texas. Este asunto lo he estado siguiendo desde hace tiempo, y de no haberlo hecho, quizás sólo nos habríamos enterado después de que algo mayor hubiera ocurrido. Necesitamos medidas para prevenir estos escenarios. ¿Medidas? Por la forma en que hablas, parece que ya tienes algo en mente. Dime lo que has pensado. Creo que deberíamos crear una institución para recopilar información sobre lo que ocurre dentro del imperio. Una institución para recolectar información. Agustín I había sido un comandante militar. Sabía muy bien cuán vital es obtener información. No era un comandante cualquiera, era alguien digno de ser llamado un estratega brillante. Definitivamente, ahora que lo mencionas, hubiera sido útil preverlo de California. ¿Ya tienes alguna idea para la institución? Sí, padre. Creo que debería estar adscrita al ejército, al menos por ahora. Pensaba llamarla unidad de inteligencia militar, punto. ¿Al ejército? MMM, entiendo. Es para evitar que los diputados se enteren, ¿verdad? Crear una nueva agencia gubernamental requería pasar por un proceso legislativo o al menos una orden ejecutiva. Entre los posibles factores de riesgo para la seguridad, algunos diputados podrían estar involucrados. No podemos permitir que lo sepan de antemano. Si descubren de qué trata esta agencia, levantarán defensas. No podemos permitir que eso suceda. La única forma de evitarlo es a través del ejército. El ejército es la única institución que mi padre puede controlar completamente. En el ejército, mi padre no necesita pedir permiso ni informar a nadie si decide crear o disolver una unidad. Por lo tanto, si la componemos sólo con personas leales, no habrá riesgo de que se filtre información. Sí. Aunque oficialmente se llamará unidad de inteligencia militar, no se limitará a recopilar información sólo relacionada con asuntos militares. Será una agencia encargada de reunir cualquier información que pueda suponer una amenaza, por mínima que sea, para la seguridad. Sé que habrá inconvenientes al ubicar una agencia de este tipo dentro del ejército y no en una dependencia oficial del gobierno. Existe el riesgo de que el poder militar se expanda demasiado. Por ahora, no hay problema, ya que Agustín I, siendo un emperador que proviene de las filas militares, tiene una autoridad abrumadora. Pero en el futuro, esto podría ser peligroso. Cuando llegue el momento, será necesario independizarla como una agencia oficial del gobierno y llamarla Departamento de Inteligencia del Imperio Mexicano. Le expliqué a mi padre mi visión de la unidad de inteligencia que había estado planeando. En resumen, sería algo así. Su misión principal sería detectar amenazas a la seguridad. Al principio, el enfoque estaría limitado a amenazas internas, pero eventualmente se incluiría la recopilación de información sobre amenazas extranjeras. El cuartel general estaría en Ciudad de México, con sucursales en cada estado para recolectar información tanto a nivel central como local. La comunicación sólo se realizaría a través de reuniones en lugares secretos o mediante cartas cifradas. Los agentes serían seleccionados bajo estrictos criterios y necesitarían dominar habilidades de espionaje, descifrado de códigos, aprendizaje de idiomas, defensa personal y tiro. También le hablé sobre el mayor Ricardo, quien encabezaría la unidad. Has pensado en todo con mucho detalle. Muy bien. Entonces, ¿puedo encargarme de seleccionar al resto del personal, aparte del jefe? Sí, padre. Por favor, asegúrate de que sean personas leales. De acuerdo, así lo haré. Para resolver el problema en Texas de manera rápida y efectiva, recibí un ejército. Era una fuerza compuesta por mil soldados de infantería, mil de caballería y quinientos artilleros. Llevamos a estas tropas en tren hasta el puerto de Veracruz, donde las embarcamos en la flota de transporte que esperaba en el puerto, lista para zarpar hacia Texas. Estás haciendo un gran esfuerzo. Mi padre me dio una palmada en el hombro. Después de varios años, volví a visitar la empresa Vega Defensa, que dirigía Eduardo. Pensé que para entonces ya habrían desarrollado algunas de las tecnologías nuevas que les había sugerido, junto con una estructura básica. Eduardo, dime cuáles ya están listas para la producción en masa. El fusil de retrocarga y el revólver están listos para la producción en masa, su majestad. Con una expresión confiada, Eduardo me llevó al almacén. El fusil de retrocarga es de acción de cerrojo, ¿verdad? Sí, después de seguir los experimentos según las indicaciones de su majestad, finalmente lo conseguimos. Tanto el fusil de acción de cerrojo como el revólver ya deberían estar saliendo por esta época en la historia original, y yo también les proporcioné la estructura básica. ¿Y el cañón de retrocarga? No, todavía no. No hemos logrado construir un cierre adecuado. Mmm, ya me lo imaginaba. En la historia original, aún faltaba tiempo para que se desarrollara un cañón de retrocarga funcional. El mecanismo que sella la parte trasera de la recámara es clave, pero mientras sé cómo funciona la acción de cerrojo, no tengo ninguna pista sobre cómo construir el cierre de un cañón. Eduardo me entregó un revólver y me llenó una sensación de satisfacción. Finalmente, algo que sugerí está tomando forma sin tener que inventarlo por mí mismo. Es gratificante ver que los días que pasé obsesionado con el desarrollo de esta tecnología, casi como si fuera un ingeniero y no un príncipe heredero, estaban dando frutos. El revólver era muy similar a los modelos modernos que conocía, con un diseño hermoso que combinaba hierro y madera. Esto será útil para la infantería, pero será especialmente valioso para la caballería. Entre las armas disponibles, no hay nada que se compare a éstas en combate cuerpo a cuerpo. El fusil de retrocarga, con una velocidad de recarga abrumadoramente superior a los de carga frontal, y el revólver, que aunque tiene menos alcance y precisión, puede disparar hasta seis veces seguidas. Solo con ver estas dos armas, me sentí más seguro. Aún no habíamos recibido un pedido formal, pero tomé trescientos unidades de cada una que se habían producido para pruebas de fabricación en masa. Te pagaré más adelante, así que no te preocupes. No me preocupo, Su Alteza. Ja, ja. Bien. Pronto llegará un pedido grande, así que prepárate. Sí, Su Alteza. Si todo sale según lo planeado, no tendremos que usar estas armas. Pero si no es así, entonces las aplastaremos con fuerza bruta. Capítulo cincuenta y tres Después de recibir instrucciones detalladas del príncipe heredero, partí inmediatamente hacia Texas y llegué al puerto de Galveston. Directo a San Antonio, pensé. San Antonio no sólo era la ciudad más grande de Texas, sino que también tenía algunos contactos allí. Llévame a San Antonio, le pedí al conductor. Al igual que en Ciudad de México y Veracruz, Ríos Express también operaba servicios de transporte en Texas. Espera un momento, Ríos Express. Aunque ya tenía claros los objetivos y el plan de la misión, aún no tenía una identidad falsa preparada de antemano. En esta operación, disfrazarse adecuadamente era uno de los aspectos clave. Trabajar como empleado de Ríos Express, una empresa que tiene una oficina en prácticamente cualquier pueblo de tamaño considerable, sería una forma conveniente de evitar levantar sospechas como forastero. Le pregunté al conductor, ¿por casualidad Ríos Express está contratando personal? No encontramos suficientes empleados. La mayoría prefiere cultivar las tierras que les fueron asignadas. ¿Te interesa trabajar como empleado administrativo, cochero o guardia de seguridad? Ser cochero no era una opción. Necesitaba quedarme en un solo lugar durante varios meses. ¿Qué posición permite moverse entre pueblos, como empleado administrativo o guardia de seguridad? ¿Moverse? Los empleados administrativos, como yo, rara vez somos transferidos. Aunque no hay una política clara, los guardias pueden solicitar ser trasladados. El empleado me miró como si le pareciera extraño que preguntara sobre los traslados, pero respondió amablemente, lo que sugería que realmente necesitaban personal. Entonces, me postulo para guardia de seguridad. ¿Has disparado un arma antes? Si no lo has hecho, tendrás que recibir entrenamiento. Sí, he disparado antes. ¿De veras? No serás un criminal, ¿verdad? El empleado me miró con suspicacia. Aquellos que usaban armas generalmente eran cazadores, criminales o soldados. Mi sombrero me cubría la cara, lo que parecía aumentar su desconfianza. Fui soldado. Hmm, está bien. Si ese es el caso, perfecto. Espera un momento. Hay algunos procedimientos que cumplir. Entendido. El empleado revisó un montón de papeles hasta encontrar el formulario adecuado. ¿Rellena esto? Sí, claro. El formulario solicitaba información personal y escribí los datos falsos que había preparado de antemano. En Texas, al menos, seré Alejandro Martínez. ¿Sabes leer y escribir, eh, eras oficial? Sí. Vaya, quizás sea demasiado similar a la realidad, pero no tengo opción. Después de completar el formulario, el proceso avanzó rápidamente. Fui asignado como guardia en San Antonio, justo donde había solicitado. Parece que realmente están desesperados por personal. Conseguí el puesto que quería de inmediato. Llegué a San Antonio en una diligencia de Ríos Express. Antes de comenzar a trabajar oficialmente, tenía algo importante que hacer. Fui directamente a una granja que había estado buscando. Este debe ser lugar. La información en la carta no facilitaba encontrarlo. Toqué la puerta. Toc, toc. ¿Quién es? Una voz familiar resonó. Ricardo. Era la voz de un camarada con el que había compartido muchas penurias. Capitán, exclamé al abrir la puerta. ¿Y jajaja, capitán? ¿Aún sigues llamándome así, Juan? Juan salió por la puerta y me recibió con entusiasmo. Una vez que se te pega, no se quita tan fácilmente, capitán. De todos modos, bienvenido, qué agradable sorpresa. Claro, después de tantas dificultades, es normal que todavía me llame capitán. Los marineros se habían sorprendido al escuchar sobre la política de inmigración en Texas y la posibilidad de recibir tierras. Querían establecerse en Texas, pero no podían hacerlo sin sus familias, así que los ayudé a pasar por Cuba para reunir a sus seres queridos antes de trasladarse a Texas. Pensé que nunca volvería a tener un vínculo como ese en la vida, por lo que continué escribiéndole cartas regularmente. Juan, un mestizo de Cuba, había logrado establecerse exitosamente en Texas. ¿Cómo están los demás compañeros? Le pregunté. Todos se encuentran bien, dispersos en varias partes de Texas. Nos reunimos al menos una vez al año en San Antonio para ponernos al día. Por cierto, me alegra verte, pero ¿qué te trae por aquí? ¿Recuerdas que fui oficial en la Armada del Imperio Mexicano? Por supuesto. Necesito tu ayuda. Pero no será una tarea fácil. ¿Ayuda? No sé de qué se trata, pero si es una solicitud del capitán, estoy dispuesto a ayudar. Ya me has salvado la vida varias veces. Te lo agradezco. Lo que te pido está relacionado con nuestro Imperio Mexicano. Antes de darte más detalles, necesito tu confirmación. Juan, ¿tienes interés en trabajar para el Imperio Mexicano? A pesar de la cercanía que teníamos, no podía compartir información a la ligera. Había riesgos en la filtración de información y también podría amenazar su vida. Por eso quería emplearlo formalmente. El príncipe también dijo que sería bueno contratar informantes en el terreno. Aunque me había infiltrado como empleado de Ríos Express, Juan, que había estado aquí durante varios años, tenía acceso a mucha más información que yo. Algo relacionado con el Imperio Mexicano. La verdad, soy cubano y ahora vivo en Texas, así que no tengo un gran sentido de patriotismo hacia el Imperio Mexicano. Sin embargo, añoro esos tiempos que pasé contigo, respondió. A pesar de llevar una vida estable, Juan debía sentir un poco de monotonía después de haber experimentado grandes aventuras. Aunque ya estaba en la mediana edad, percibí que mi propuesta le despertaba interés. Después de una insistente persuasión de mi parte, finalmente accedió. ¡Maldita sea! Ahora que los niños ya han crecido un poco, no debería preocuparme tanto. Solo confío en ti, capitán. Finalmente, di el primer paso. Una sensación de enorme alivio comenzó a apoderarse de mí. Te agradezco mucho por tomar esta importante decisión, Juan. El amo de Texas. Las palabras que había dejado el comerciante de armas encendieron el corazón de Stephen Austin. Pensar en esas palabras le brindaba alegría, pero pronto la calma se tornaba en frialdad. El ferrocarril. Austin había estado sumido en sus pensamientos durante los últimos días. Como dijo su subordinado, la construcción del ferrocarril aumentaría el control del gobierno central. Incluso consideró la posibilidad de sabotear la construcción del ferrocarril, robando el acero utilizado en las obras cada mañana para venderlo. Eso no duraría mucho. Después de ser golpeado unas cuantas veces, las medidas de seguridad se volverían cada vez más estrictas y eventualmente se completaría el ferrocarril. ¿Qué pasaría entonces? Stephen Austin era un hombre orgulloso, al punto de llamarse a sí mismo el padre de Texas, pero también era consciente de que muchas de sus acciones no eran del todo legítimas. Está bien que haya sobornado a los gobernadores y funcionarios, pero no puedo ocultar el hecho de que he distribuido las tierras a mi antojo. Actualmente, había un creciente número de inmigrantes europeos merodeando por la zona. Aunque había mantenido un patrullaje constante con la milicia, una vez que se conectara el ferrocarril, el control de la información se desmoronaría. Tenía que decidir entre asumir un desafío imprudente y convertirse en el amo de Texas o sentarse y perderlo todo. Para Stephen Austin, la respuesta era clara. No había lugar para la opción de confesar y pedir clemencia al gobierno mexicano. Llama al comerciante de armas. Sí. Stephen Austin se quedó fumando mientras esperaba. ¿Me llamó? El hombre apareció como si hubiera estado esperando. Austin lo miró fijamente. ¿Eres de Estados Unidos? Una expresión de sorpresa cruzó el rostro del comerciante. En ese instante, Stephen se sintió seguro. Eres estadounidense. Solo soy un comerciante de armas. ¿No envió el gobierno de Estados Unidos a buscarte? Soy un comerciante de armas, pero podría tener conexiones con el gobierno de Estados Unidos. Su respuesta ambigua, en esencia, era una admisión. Dejemos las tonterías y vayamos al grano. ¿Cuánto apoyo puedes ofrecer desde Estados Unidos? Stephen Austin preguntó directamente. No estoy seguro de a qué tipo de apoyo te refieres. Si vas a seguir hablando tonterías, tendré que informar al gobierno mexicano. Tal vez si entrego a un espía estadounidense, me perdonen por mis propios delitos. Austin escupió sus palabras con frialdad. No soy agente del gobierno de Estados Unidos, pero como patriota que ama su país, creo que puedo ofrecerte una cantidad significativa de armas y Texas se une a la Federación Estadounidense tras su independencia. ¿Unirse a Estados Unidos? Eso no es más que cambiar de un yugo mexicano a uno estadounidense. No. Es diferente a la centralización del imperio mexicano. Estados Unidos es una nación federal que apoya la autonomía local. Por ejemplo, incluso el tiempo de mandato del gobernador y las limitaciones sobre su reelección se pueden decidir en cada estado. Oh, así que eso significa que, si puedo seguir recibiendo votos, ¿podría continuar siendo gobernador? Sí, siempre y cuando sigas ganando el apoyo de los texanos. Eso no debería ser difícil. Sin duda, Stephen Austin era el pionero en la colonización de Texas. Todos los estadounidenses que llegaron a Texas lo hicieron a través de su compañía. Aunque recientemente también habían llegado europeos, no se podía negar que Austin era quien había desarrollado y protegido Texas. Necesito que envíes las armas lo más pronto posible. Lo siento, pero no puedo enviar las armas antes de que me traigas el apoyo popular. Necesitamos establecer una legitimidad. Este tipo, que se presenta como comerciante de armas, se preocupa por la opinión pública. Es ridículo. Dame un momento. Pronto te mostraré a los texanos que anhelan la independencia. Está bien. Brian, el estadounidense, y Stephen, el texano, se dieron la mano y comenzaron a preparar su próximo movimiento. Afortunadamente, no era sólo Juan. Muchos de los compañeros que habían atravesado juntos el arduo camino decidieron unirse a la causa. Entonces, los estadounidenses tienen el control total de ciudades como San Antonio, ¿verdad? Sí, capitán. No, espera, correcto, Alejandro. Aunque aún eran inexpertos como agentes de inteligencia, su conocimiento del área era invaluable, ya que habían echado raíces en la región. Entiendo. Según lo que, el superior, predijo, si los estadounidenses tienen un plan, definitivamente contactarán a Stephen Austin. Entonces, debemos formar una facción anti-Austin. Exacto. Y sería bueno infiltrarnos también en las filas de Austin para obtener información. Juan también aportó una idea. Yo me encargaré de eso. Conozco a uno de los hombres de la milicia texana. Si digo que quiero unirme, no sospecharán de mí. Se refería a Carlos, un compañero que, a diferencia de otros mestizos de Cuba, era blanco. Pero, ¿qué significa exactamente eso de la facción anti-Austin? Otro compañero preguntó. Primero, vamos a difundir toda la corrupción y los delitos que Stephen Austin está cometiendo. Y si, como, el superior, predijo, Austin cae en las tentaciones de Estados Unidos, provocaremos a los texanos para que se levanten contra el gobierno del imperio mexicano. Hmm, así que crearás una opinión pública que diga que está sacrificando a los texanos por su propia avaricia para frenar la incitación. Exactamente. Eso no parece tan peligroso después de todo. Y, sin embargo, es efectivo. Todo esto lo ha sugerido el superior. Es una persona increíble. El coronel Ricardo y sus compañeros elaboraron un plan detallado antes de iniciar la operación. Añadieron un plan de acción concreto a la estructura del plan de operaciones que les había asignado, el superior. De Stephen Austin, no te saldrás con la tuya esta vez. Los compañeros se dispersaron hacia sus respectivas ciudades.